de la peña, esta peña ya tradicional, se reúne, te digo, más reuniones que la peña de Casanova sería el dicho. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Digo por la cantidad de funciones, la cantidad de funciones que han hecho en este corto tiempo ha sido impresionante. Todos los fines de semana no hemos cortado prácticamente nunca, llevamos cerca de 20 funciones y bueno, nos despedimos. Los maridos a la peña por ahí una vez a la semana, pero usted ya dos o tres... Es como un abuso, ¿no? Es como un abuso. Sí, bueno, pero hay que hacerlo, no queda otra. Es trabajo. Ustedes digan que es trabajo. Es trabajo, como dijera alguien conocido. Meta, meta que es trabajo. Bueno, yo no te quiero subestimar a vos, pero como hemos charlado muchas veces con vos, y lo vamos a seguir haciendo, quiero que me cuente Matías. Bien, bien, bien. De la peña, desde su óptica, cuál es su personaje, qué pasa, sin spoilear, como decimos siempre, pero contame algo, Matías. Bueno, ya lo ha contado Marcos, pero no está mal volver a repetirlo. Es un espectáculo de mucho humor, donde tres hombres se juntan en la tradicional peña de los jueves, en el taller de uno de los personajes. Y bueno, es un grupo de amigos de toda la vida, donde supuestamente van a venir varios más, y al final no llegan esos varios más, entonces son tres los que quedan ahí bollando en esta peña. Y a partir de una situación particular, que no la vamos a contar, que es la que va desarrollándose durante toda la obra, aparecen como las diferentes relaciones entre estos tres personajes. Mi personaje en particular es un psicólogo que viene a traer una situación a jugar en esta historia. Y bueno... O sea, vos sos parte de la peña, amigo de ellos, pero además psicólogo. Claro, soy psicólogo, mi profesión es psicólogo, y es un poco el que trae un poco el kin de la cuestión, el conflicto a la mesa, y bueno, no, pero todo se desarrolla en un ámbito de mucho humor, donde la idea es obviamente pasarla bien, y seguramente más de uno se empieza a sentir identificado con los tres personajes, que son el de Marcos y el de Luciano Enríquez, el otro actor. Se lo pregunto al psicólogo, al personaje del psicólogo, ¿qué es lo psicólogo? Siempre está detrás, ¿viste? Ese conflicto que estaba ahí oculto, no molestaba a nadie, ¿qué son los encargados de hacerlo visible? De aburrido, de aburrido nomás que está el psicólogo. Sí, sí. Acá juega un poco con los amigos, encima son sus amigos y él quiere como tratar de plantear un tema, y bueno, y los amigos sin saber lo que este personaje, Conrado, viene a jugar, bueno, entran en la historia, y cada uno desde su punto de vista empieza a jugar su rol, ¿no? Pero bueno, Marquito no habla porque, bueno. Pero y contame, en ese, porque ahí ya adelantamos algunas cuestiones, no el, digamos, no lo que saca a reducir el psicólogo, eso hay que verlo en la obra, pero, ¿y Marcos? Y todo eso ocurre en el marco de todo el folclore de la peña, ¿verdad? Porque mientras tanto se va haciendo un asado. ¿Qué vino toman? Tinto. Tinto, ¿y tomamos de verdad? Tinto, ¿y tomamos de verdad? Sí, sí. O sea, eso va mejorando la obra. Va mejorando de a poco. Se va poniendo cada vez más contendido. Terminamos con lengua de trapo, que es lo que es... Hay que componer un... Este, que componer un... Es realismo. Hay que componer un... Esto es realismo. Hay que poner un cierto estado etílico, entonces... Este... La realidad. ¡Claro! Siempre supera la ficción. Por supuesto. Y todo ese folclore de la peña, en donde sí todo el mundo se había identificado, en donde las peñas, viste, que no existe el bullying, ahí está todo permitido. Ahí está permitido. Si va a caer alguien del INADI a una peña cualquiera, van todos presos. Es verdad. Entonces, pero como se hace inocentemente y todo el mundo se lo toma en broma, dentro de esa peña van naciendo los conflictos, que bien señalaba Mati, pero viste que los conflictos entre amigos, entre amigos varones, y no quiero ser sexista, pero es así, todo se soluciona con un brindis. Brindamos por la amistad, nos olvidamos todo, hasta arrancamos de vuelta a discutir otra cosa. Sí, es como arranca de... A punto de explotar y brindamos de vuelta. Sí, sí, es como que el brindis es, contaba siempre, cuenta Adolina en sus historias, La lluvia del olvido, ¿no? Sí. Y arranca todo de nuevo. Sí, claro, es como un reseteo. Un reseteo, exactamente. Sí, sí. Y se va pasando de un brindis a otro y bueno, y se va... Y los brindis van acomodando un poco las cosas que uno dice lo que no tendría que haber dicho y no escucha lo que le pareció que tendría que haber escuchado, pero no es tal. Entonces se empieza... Menos mal que está el psicólogo. Menos mal que está el psicólogo. Claro, por supuesto. O sea, es el despelote que arma el psicólogo. El despelote que arma el psicólogo no tiene... Esto que yo digo, viste, que te sacan... Se estaba... Se estaba bien. Claro, pero en algún punto el psicólogo en un momento queda medio... La profesión queda de lado y lo que se juegan son los roles de amistades también, ¿no? Que está bueno. Si bien la obra tiene muchísimo humor, también tiene otra pata que es como dramática, donde se va tejiendo la historia y la gente también se engancha muchísimo con eso. Cuando se empieza a dar cada vez más datos de la obra, siempre escuchamos en la platea que, ah, mirá, pasó esto y tal cosa y tal esto... O un... ¡No! Se van escuchando. Además de reírse, van siguiendo una historia que, bueno, que está escrita por Marcos y está muy bien escrita. Es que Marcos tiene eso, digamos, el humor a flor de piel, pero, bueno, esas comedias dramáticas, ¿no? Sí, son comedias. Toda la base de cualquier comedia no deja de ser un drama. Y todo lo que pasó en algún momento como drama, después lo contás como comedia más adelante, ¿no? Yo digo siempre que hasta un velorio, que es una cosa más triste, uno después pasa el tiempo y se empieza a reír de las situaciones que ocurrieron. Entonces, si ponemos como ejemplo de Esperando la Carrosa... Esperando la Carrosa es un gran... Es un drama bueno, es un drama bueno. Y si de paro está contada con tal cual, con un gran humor. Con un compaso de comedia. Totalmente al cual. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero, bueno, estas son las últimas dos funciones en Tandil. Ah. No hay más. Esta vuelta no hay más. Son últimas dos funciones en Tandil que le hacemos para hacer... De este año. De este año. Supongo, porque el contrato decía que seguía. No, de este año. Decía que seguía. De este año, de este año. De este año. Hay que nombrar a Alejandra... Alejandra Casanova. No, 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 no. Se pone celoso, o sea, se pone mal. Se pone mal. Y a Lucho Enrique, es anciano, que también lo nombra vos, pero no está mal. No está mal. Pero, bueno, Alejandra Casanova dirige esta comedia. Y nos presentamos el sábado a las 9 de la noche en el Teatro de la Confraternidad y en 4 de abril, el 1300. Un teatro precioso. Lindo, lindo teatro. Y el domingo a las 8 de la noche. Un teatro más grande como para la despedida. Y, bueno, pensamos tirar el teatro por la ventana. Y lo van a llenar, por cierto. Si Dios quiere. Las entradas están en venta aquí en el Ecomultimedios hasta el sábado al mediodía. Hasta el sábado al mediodía. Sí, sí, sí. Hasta el sábado al mediodía las entradas en venta aquí en el Ecomultimedios. Pueden venir todos los días hasta las 20, horario corrido, y el sábado hasta la hora 12. Sí, sí. A hora 12. A hora 12, sí. No, estaba en el costado. Ah, bien, bien. Hasta las 12, sí. Algo más que quieran decir, chicos, porque qué gran escritor que sos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sos es un gran escritor, además de un muy buen actor. Yo no es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar con Marcos en una de sus obras. Nos conocimos hace muchísimos años, pero nunca habíamos trabajado juntos. Así que ha sido un lindo... Es. Sí, es verdad. Quedan dos más todavía. Es un lindo proceso de trabajo. Fueron ensayos. Arrancamos allá por el mes de marzo. Sí, dos, tres meses de ensayo bastante intensivos. Sí. Y bueno, desde vacaciones de invierno hasta ahora hemos hecho cantidad de funciones, la mayoría de las veces con la sala llena, así que estamos... En los tiempos que corren, digamos, ¿no? Sí, claro. Que convengamos que está complicada la mano. Al público que acompaña. Nada, eso. Si vos me pedías algo para agregar es agradecerle, como los corredores, viste que empiezan a agradecerlo para más. Ah, pero yo quiero agradecer al Club de Teatro, que nos da la oportunidad, porque es nuestra casa. Y al Club de Teatro y a todo el público que nos... Y a los amigos, ¿no? Que siempre tenemos como una banda de amigos que nos han seguido. Que nos han seguido. Que bueno. Repito, estamos en el Teatro de la Confraternidad. Sábado y domingo con las entradas aquí en el ECO Multimedios. Chicos, gracias. A vos. Ahí está, la peña. Para que la disfruten.